¿Qué es la Física de la Materia Condensada? Y, bien, nos va a hablar del papel de la Física en los retos científicos del siglo XXI. Sabemos que en la sociedad en la que vivimos los avances técnicos evolucionan muy rápidamente, los avances científicos y tecnológicos. Los retos científicos cada día son mayores. Y, bueno, un poco de todo esto nos va a hablar también centrándose, bueno, tocando la nanotecnología, que es una de sus especialidades. Adelante. Es que ricasco. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Ya estaréis cansados, así que yo voy a intentar ser breve y conciso. Y os quiero hacer, para un poco intentar despertaros, os quiero hacer que miréis un poco en la pantalla y que miréis las diferencias entre la fotografía de arriba y la fotografía de abajo. Evidentemente, es una imagen de una ciudad, la de arriba es de París, la de abajo es de Alemania. Y si uno sigue cómo va la fotografía, pues veréis que lo único que lo diferencia es que realmente hay 100 años, más o menos, de diferencia entre uno y otro. La de arriba es una fotografía de una calle de París en donde todavía se veía a principios del siglo XX, pues carros y tirado por caballos. Pero empezaba a verse coches y cierta tecnología en las calles. En la parte de abajo, pues a priori tampoco parece que haya mucha cosa que llame la atención. Y sin embargo, sí que la hay. Y la hay porque cuando empezamos a mirar a la fotografía en detalle, vemos que hay ordenadores, vemos que hay un... pues esta bicicleta que en principio no llamaría la atención, que era de Svelaré, vemos que hay algún coche por aquí. Parece que la tecnología no forma parte de nuestra vida y sin embargo lo hace. Porque si nos fijamos ahora, empezaremos a ver que dentro de todo lo que llevamos, de todo lo que tenemos en esta sala, hay una tecnología y unos estudios y un trabajo de investigación detrás de todo ello. De hecho, el propio proyector que tenemos aquí, hace 50 años hubiera sido imaginable. El ordenador, todo lo que tenemos. Y claro, evidentemente, si ahora nos fijamos en detalle, vemos que hay, por ejemplo, gafas, las propias gafas tienen recubrimientos para filtrar luz ultravioleta. Las cremas que utilizamos para el sol tienen nanopartículas que evitan que nos quemen los rayos ultravioletas. Los ordenadores tienen pantallas LED y tienen cabeza lectoras de magnetorresistencia gigante. Es decir, hay un montón de cosas que no nos damos cuenta, de las que no somos conscientes, que llevan una investigación de materiales brutal. Y eso se ha dado en los últimos 50 años. De hecho, si ahora empezamos a mirar un poco en detalle, hay un trabajo de miniaturización que se llama, es decir, reducir el tamaño de las cosas para poderlas integrar. Y de hecho, lo que yo trabajo es en la parte de ciencia de materiales, que es todo lo que hemos visto en la anterior diapositiva y trabajo en particular en nanociencia. ¿Y a qué me refiero por miniaturización? Pues voy a daros el ejemplo en el que se basa toda la electrónica de hoy día. Este es el primer transistor. Fue desarrollado en los laboratorios de Bell. Y en principio era un dispositivo que, como veis, es bastante feucho. Bueno, pues en principio esto tenía el tamaño de una naranja grande, unos 10 centímetros. Hoy día, después de casi de más de 60 años, lo que nosotros vemos es que el tamaño de este mismo transistor tiene este tamaño. Estamos hablando de que estas calas tienen nanómetros. El récord ahora mismo está en 30 nanómetros. ¿Qué son 30 nanómetros? Diréis. ¡Ah! A mí eso no me suena nada. Bueno, pues coged un pelo y ahora dividirlo 10.000 veces. El tamaño de esa parte que os queda, eso es el tamaño de un transistor. ¿Os lo podéis imaginar? Bueno, pues no solo es el tamaño de reducirlo, la miniaturización, sino también el poder interconectarlos entre sí y poder llegar a hacer los chips y los circuitos integrados. Eso es lo que hoy tenemos por técnica. La tecnología que nos lleva a todo lo que tenemos en el bolsillo, el iPad, los teléfonos móviles, todo eso. Y eso da lugar luego a aplicaciones, se ha hablado de aplicaciones, se ha hablado de un montón de cosas. Pues eso es la ciencia de materiales en lo que yo trabajo. Y yo trabajo en la ciencia en particular de la nanotecnología. Y mi campo es que cuando los tamaños de las cosas se reducen, se reducen, se reducen, se reducen, lo que veis es que el tamaño volumétrico empieza a disminuir. Es decir, la superficie, la parte externa, empieza a ser importante. Y los efectos de la superficie empiezan a ser tan importantes que llegan a ser dominantes. Y empezamos a tener comportamientos que no se dan de manera normal en la naturaleza, pero que nosotros aplicamos. Nanostructuramos y conseguimos hacer que luego vengan ingenieros y hagan su trabajo para llegar a estos dispositivos. ¿Y cómo se llega? Pues básicamente ahora, ya que es un encuentro de vidas científicas, yo tenía muy claro que quería investigar. Me gustaba la física experimental y de hecho me puse a hacer física experimental. Y bueno, aquí os doy una tabla de más o menos cómo dice yo el trabajo. Yo empecé haciendo la licenciatura en Madrid cuando me fui de Galicia, que yo soy gallego. Y bueno, después de cinco años de carrera, pues entonces uno decide, vamos a investigar y voy a hacer un doctorado. Como veis, casi todos los ponentes son doctores, con lo cual eso os da una pauta de por lo menos si os gusta la tecnología, os gustan las ciencias, etc. Y queréis investigar, queréis ser la punta de lanza del conocimiento, no solo en este país, sino en nivel general en la tecnología mundial, tenéis que aspirar por lo menos a eso. Después de hacer un doctorado, ahí es donde te enseñan realmente a ser investigador, a ser experimentalista. Una vez que terminas eso, ya decides, ¿quieres dedicarme a la industria? ¿A qué camino sigo? En mi caso yo seguí el de la investigación básica fundamental. Entonces yo me fui cinco años de postdoctorado a Suiza y volví con una beca Ramón y Cajal, que es un programa para integrar a los científicos. Y bueno, ya por suerte, hace un año ya conseguí una plaza y ya es cuando empiezas a pensar, bueno, ahora ya empezamos a trabajar un poco como investigadores independientes. El caso, y ya concluyo con esta diapositiva, el caso es que sin ciencia no hay progreso en la sociedad. Ya habéis visto los avances tecnológicos como también hacen que avance la sociedad. Y sin ciencia nuestra sociedad se estancaría. Vosotros sois los que tenéis que ir y decidir si queréis formar parte de esa sangre que luego va a seguir alimentando y mejorando la ciencia. Y ya simplemente para concluir, me gustaría que supierais esto. La magia no existe, es tan solo ciencia que todavía no conocemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.